Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga en este momento a cada uno de ustedes. Estamos pasando momentos trascendentales, sin lugar a duda, este 2022 en los acontecimientos proféticos. Realmente todo, todo llegó efectivamente después que Israel cumplió 70 años. 2019 fue un año terrible, con grandes manifestaciones en todas partes. Luego 2020 con esa pandemia definitivamente manipulada. Hemos hablado mucho sobre eso y ahora este 2022 con los profundos rumores de guerra. Déjenme compartir este tema con ustedes. Ucrania, la paz en el horizonte. Mucho dolor en la fase final. Este 29 de marzo, la noticia que está dando en toda parte del mundo es que en este momento el presidente Zelensky ha anunciado, aunque desde la semana pasada ya se estaba dando la noticia, que definitivamente iba a sentarse ya en búsqueda de un alto al fuego y con ello a un fin de esta guerra. La noticia de esta mañana es que en estos momentos están reunidos, pero para seguir con esto, leamos la palabra del Señor. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 y 4. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 y 4. 3 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 y 4. 4, estamos leyendo aquí. Nunca me duda que todo esto que se está dando tiene que ver con esta imagen que está aquí. En mi libro Israel, al filo de la profecía, en el capítulo 6, hablo específicamente sobre el inicio de los siete sellos. Y cuando se rompe el primer sello, dice que ve un caballo. Que más adelante les doy la palabra, que esto es la próxima semana. Quiero sacar ese tema, que eso lo vuelvo a avisar al final de esta conferencia. Ese caballo que representa sin lugar a dudo, en este momento, al nuevo orden mundial. Así es que esa conquista inició con toda su fuerza el 2019. Y específicamente el 2020 con creces, con esta pandemia, de parte de ellos. Una vez que se crearon las pautas para todo eso, vino esta guerra. No cabe duda, como tengo en uno de los temas de YouTube que se llama Ucrania. Una guerra provocada. Sigo insistiendo que esta guerra ha sido provocada. Hay múltiples, de múltiples, de múltiples de interrogantes que no tenemos respuesta. No olvides que el mismo presidente Putin es parte del nuevo orden mundial. Es parte de los mismos iluminatis. Así es que en otra palabra, ¿qué hay detrás de todo esto? Una de las cosas que podemos estar seguros es que el camino a la gran tribulación está contundentemente a pasos agigantados. Y si eso es así, el arrebatamiento también está muy cerca. Pero hablemos un poco en este momento. Todos los pasos, los escritos que se han estado dando en este momento son escritos ya a este personaje. Les mostré esta imagen y les voy a leer después. Pero mire, al que monta ese caballo. Ya dijimos que el caballo representa el nuevo orden mundial. El que lo monta es el líder. Es el líder que tiene que surgir paralelamente con el caballo rojo. Están pegando gritos por ese líder. De ahí que la semana, estas semanas atrás, es impresionante, vale la pena que estemos como con lentes observando al presidente Zelensky. Es muy interesante. Porque el presidente Zelensky puede ser como la plataforma o la imagen de ese líder que el pueblo de Israel está esperando con gritos. No olvides que el pueblo de Israel hasta hoy en día no reconoce que Jesús es el Mesías o Yeshua, Nazarino, es el Mesías. Ellos insisten en que el Mesías todavía tiene que venir. Y una cosa muy importante que lo menciono múltiples de veces en este libro es que el Mesías que Israel espera es un Mesías guerrero. ¿Qué quiere decir? Alguien que esté involucrado con triunfo, con éxito y con todo lo que tiene que ver con este mundo turbulento. Ese es el Mesías que ellos han estado esperando. Con la época de Jesús que estaba el Imperio Roma y el pueblo de Israel esperaba un líder que se levantase y pusiese en serio zaprieto al mismo Imperio Romano. ¿Y acaso la historia se está repitiendo? ¿O es que es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras? El presidente Zelensky en esta imagen que estamos viendo dijo al Congreso de los Estados Unidos precisamente hace ocho días dijo la siguiente palabra dijo urge un líder mundial y dirigiéndose al presidente a nuestro presidente Joe Biden en los Estados Unidos en esa conferencia virtual ante el Congreso de los Estados Unidos él dijo usted es el líder de una gran nación quiero que sea el líder del mundo ser líder del mundo significa ser líder de la paz aseveró el ucraniano en ese mensaje contundente al presidente Joe Biden inevitablemente Joe Biden no está llenando ese ese como se puede decir ese vacío pero sí esos gritos que se están dando es ineludible que el camino al anticristo se está preparando ¿y por qué digo eso? la noticia de este 29 es que el presidente Zelensky y el presidente Vladimir Putin a través de su secretario lo que no está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En otras palabras, como dije en el estudio, Ucrania es una guerra o rumores de guerra. Putin está saliéndose con la suya. Podría ser una victoria agridulce. Lo más probable es que sí. Pero al mismo tiempo se está saliendo. Pero al mismo tiempo está preparando el camino para el otro tema que yo tengo con ustedes después de esto. El anuncio esta mañana es que es posible que en los próximos días con mayor fuerza se hable de una supercumbre. Una cumbre donde los ojos del planeta Tierra van a estar allí. Esa supercumbre que ha sido anunciada esta mañana donde los dos presidentes, Zelensky y el presidente Putin, han querido, han anunciado que en esa negociación final que podría estar ya en el horizonte, van a aceptar únicamente cuatro países. Interesante. Ninguna de las potencias fue invitada a participar en esa. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni China. Cuatro naciones. Esas cuatro naciones son Israel. Israel. Miren, qué interesantísimo. Israel. Porque Israel, recuerden que está en la profecía. Por eso, en este tema pongo aquí Israel, el reloj de Dios está en la profecía. Todo lo que tenga que ver en estos últimos días, Israel va a estar de por medio. Porque son acontecimientos proféticos. Israel, Canadá, Turquía y Polonia. Nótese. Estos dos países, Israel y Turquía, están dentro de la profecía. El reloj de la muy cercana guerra, Gog y Magog. No olvide que aunque Putin, en cierta forma, ahora que se llegue a esa cumbre del alto, de esa negociación, del fin de esa guerra, va a ser una victoria agridulce. Y el oso, el oso del norte, va a quedar herido. Sobre todo, porque después de esto, Europa va a voltear sus ojos al gigantesco yacimiento de gas hacia Israel. La pregunta es, ¿el oso que en este momento tiene a la serpiente por la cabeza, es decir, a todos los europeos con su gas? ¿Se podría poner furioso a que la gallinita de los huevos de oro se le quite y se vaya hacia Israel? ¿Cuál podría ser esa la carnada que habla Ezequiel 38, 39? Y yo te traeré desde los confines del norte. Y te traeré con garfio, con el suelo y con una carnada. No sabemos. Estamos viviendo momentos escatológicos y profundos. Donde a veces podemos, inclusive nosotros mismos, hasta equivocarnos en las interpretaciones. ¿Por qué? Porque como explico en mi libro Israel al fin de la profecía, el apocalipsis no consiste en las interpretaciones que nosotros mismos le demos, sino en el tiempo en que Dios tiene determinado, y en momentos que a veces nosotros mismos no entendemos, para que se cumplan. Esos acontecimientos profundos de los tiempos finales. Aquí la imagen esta mañana. Esto es en este momento en Estambul. Aquí vemos cómo no hay duda que el nuevo orden está detrás de todo esto. Aquí vemos, en una de estas imágenes atrás, quería verlo aquí, en esta. En esta imagen vemos al presidente Erogan, de Turquía, dándole la bienvenida a la alta comisión de las negociaciones de ese alto alféguro, y con ello el fin, posiblemente el fin de esta guerra, que va a dejar profundas interrogantes. Y que los expertos dicen, van a seguir esos rumores profundos de guerra. Esta imagen, dos personajes interesantes. En uno, estuve involucrado en su niñez con una familia judía. Estoy hablando de él, de Putin. El otro es descendiente, o su abuelo es sobreviviente del holocausto nazi. Es israelí también, es de origen judío. No perdamos de vista al presidente Zelensky, porque en esta guerra ha sucedido algo profundamente, algo inédito en toda la historia. Que la inmensa mayoría de los supercongresos de las naciones como Canadá, la Unión Europea, Gran Bretaña, Francia, la primer potencia del mundo, Estados Unidos y América, y otros países en este mismo día, donde el presidente Zelensky es presentado en forma virtual, y la multitud o la cantidad de líderes congresistas de cada una de estas naciones, incluyendo a sus presidentes, se ponen de pie y hacen una profunda ovación, por supuesto, en solidaridad, por esta agresión profunda, o acaso es parte del nuevo orden mundial, o es parte de que están buscando a quito partidos, partido a ese líder que montará el caballo. Miren estas palabras que dijo nuestro presidente Joe Biden la semana pasada. Él dijo estas palabras, y deje ponerme rápidamente aquí, déjeme ver su problema, dice, ahora es el momento, en el que las cosas están cambiando, vamos adelante, va a haber un nuevo orden mundial, y tenemos que liderarlo, y tenemos que unir al resto del mundo, libre para hacerlo, dijo el presidente Joe Biden. El nuevo presidente Joe Biden anuncia que hay una reestructuración del nuevo orden mundial. Esa reestructuración es lo que puede traer lo que muestro ya en esta imagen. Les prometo, tengo un estudio profundo grabado que se llama el nuevo orden mundial, lo grabé en el 2010, hace 12 años, pero voy a regrabarlo por los pasos impactantes que se están dando hacia ese líder que montará el caballo blanco, o sea, el nuevo orden mundial. Si eso es así, entonces la estatua de Nebucodonosor.